Música Hola a todos, como aquí estamos en un nuevo capítulo de Survival Sub 2 Y madre mía, hoy no hay tanta gente como normalmente Pero mirad, es que está el servidor pues medio vacío Y aquí estoy yo, un poco mala, pero bueno Oye, oye, aquí no se sabe que la gente no puede subir Y me caigo yo, madre mía Hoy no es mi día, porque en serio Estoy media malita, pero nada Ya sabéis, reto 200 pedazos de live Aunque sea por este esfuerzo que estoy haciendo para grabar Aunque me encuentre un poquillo mal, la verdad, pero no pasa nada Y mirad, mirad que cosas más bonitas se empiezan a ver por aquí De Navidad, lo ha hecho J2 y Diego Mirad que árbol más bonito Y luego por aquí, esto es un tocho un poco extraño, la verdad Una casa ahí demasiado cuadrada, es un poco extraña Pero mirad también que casa más bonita hay por ahí La verdad es que ya se está viendo mucho más poblada la zona No sé si os dais cuenta vosotros, porque muchas zonas están igual más o menos Pero otra, otra tanta, mirad Por aquí esta zona está más o menos igual que estaba antes Pero todo esto de por aquí está más completito No sé, está mucho más bonito Por lo tanto hoy lo que quiero hacer es completar también mi casa Que me falta, o sea, todavía no he terminado Y si puedo, si lo consigo, pues terminar un poquito de la parte de los suscriptores De vuestra sala, pero la parte de abajo, pues empezarla algo Así vamos haciendo un poquito de cada, en cada episodio Y vamos a abrir, como siempre, el cofre Lo que pasa es que no lo he vaciado de la última vez Y hay poquitas cosas nuevas Me han regalado una piedra base A alguien que le sobraba Y mirad que bonito esto que me han dado por aquí Y esto, por aquí Esto es lo que está dedicado Porque me he puesto a mirarlo hace un ratito Y mirad que rombo más bonito me voy a poner yo A la entrada de mi sala de suscriptores Creo yo que lo voy a poner Por aquí a medalla me pone para cristal Así que muchas gracias Y alguien me ha dejado su corazón En forma de remolacha Así que nada, muchas gracias para quien sea ese corazón Que me lo ha dado ahí con mucho cariño Así que vamos a ir A coger unas cuantas cositas Madre mía Es que me noto todo el rato como si fuera a estornudar Y es horrible grabar de esta manera Vale, voy a hacer por aquí esto Porque necesito tinte verde Creo que se hace de esta manera Si no me equivoco Y por aquí ya tengo Hola, Juan Bastián Y a ti también, hola Necesito tinte Pero es que ahora mismo no sé Cómo tengo los cofres organizados De verdad, encima hacía tiempo que no entraba Pero por eso, porque me he puesto media mala He tenido poco tiempo Al fin y al cabo es lo mismo que he dicho en el último vídeo Que es que no he tenido tiempo de nada Pero bueno Yo espero, igual que en el último vídeo también lo dije Espero empezar a tener un poquito más de tiempo Y poder entrar un poquito más con vosotros aquí al server Que al principio entraba muchísimo Y ahora entro algo menos Pero es eso, por cuestión de tiempo En serio no tengo por ningún lado Hola Creeper No tengo por ningún lado Tinte Pero si yo había conseguido un montón de tinte negro Seguro que ya me lo he pasado Y ni siquiera lo he visto Pero como tengo la cabeza ahora mismo como un bombo No sé ni dónde estoy Ni dónde está Ah, míralo aquí Vale Entonces lo que quiero hacer Mucho me habéis dicho 500.000 A ver, no tantos, ¿no? Pero aquí como cristal es un poco exagerada Pues 500.000 colores de poner lo que es la pared de... O sea, los cristales de la casa y demás Pero yo creo que los colores que más me han gustado Ahora de momento es el negro Para según qué cosas Y el azul Así que vamos a ver qué queda mejor para cada sitio Por aquí había puesto un poquito de tinte verde Y por aquí también, vale Ya tengo este que es para tintar la arcilla Y, y, y Vale, me queda la mesa de crafteo ¿Dónde está? Por aquí Hola a todos los que estáis por este lado Vale, quiero hacer cristales de este tipo Eh, voy a hacer de momento estos Y creo que es posible que se tinte así No ¿Y cómo se tinta? Ahora no me acuerdo ni cómo se tintan los cristales De verdad que Tengo delito yo también Así No, vale Y si se tintan así ¿Qué te apuestas? Siempre me pasa igual Vale, así no Madre mía, qué locura me estoy haciendo yo sola Acima la gente se me pone delante Y me distrae una barbaridad Así Vale, pues Vamos a poner un poquito más Ahí Y tintamos esto Y nos lo ponemos Así Perfecto, vale Así sí Ahora sí que sí Nos ponemos Uy Voy a cambiarme esto de sitio Aquí no lo veía No, este no es Es el otro este Vale, con razón Este no se ve Si es medio negro encima Creo que esta zona La voy a poner así Creo que es la forma más bonita En la que puede quedar esto La verdad Me han dicho Como acabo de decir En ese momento Muchísimos colores Que sí Azul Rosa Verde Magenta Yo qué sé Qué susto Acabo de escuchar como un creeper Así Pues eso Ay no Me habían dicho Muchísimos colores Pero yo creo que Los que mejor quedan La verdad Son estos Para el garaje Pues Ay ¿Por qué tengo de repente Un escudo? No lo sé No lo entiendo Si yo no me lo he puesto Yo creo que para el garaje Lo que mejor queda Es un color oscuro Ay en serio Estoy tan torpe hoy Ay mira Se me ha quedado Este aquí ahora Oye ¿Podré cogerlo? No Este no tiene toque de seda ¿Puedo cogerlo con toque de seda? Esperad un momento A ver si lo encuentro Mi pico de por aquí En algún lado Tiene que Aquí Creo que en el cofre De este De este No este no es O si 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 Toque de seda Hay aquí A ver si con este Puedo quitar el El cristal Sin que se me rompa Porque la verdad es que Me vendría bien Si Oh pues que rabia me da Porque ahora Solo me falta uno Vale ¿Y dónde está? Aquí No Ay ahora no lo encuentro Aquí Ahora solo me falta No no me falta ninguno Ah pues genial Entonces Vale pues así está Bonito Bonito Y ahora por último Necesito Lapis lazuli Perfecto Y Más cristal A ver A ver A ver Yo de momento A ver no Me estoy liando yo sola Vale por aquí De momento vamos a ver Para cuánto me da Para dos Creo que no va a ser suficiente Pero bueno Vamos a ir poniendo de momento Para lo que me dé Y esto lo hacemos así Y cogemos los paneles Vamos Y ahora toca ir un poco Uy Vamos a comer Por cierto Dato importante En la descripción Está la nueva IP Para los que veáis el vídeo Que todavía no habéis entrado ¿Vale? Está la nueva IP Porque el servidor Ha vuelto a cambiar Para que haya menos lag y demás Y ahora hay menos slots Para entrar Somos 40 personitas Lo máximo que puede entrar Y parece que va pues algo mejor La verdad Pero claro Como digo Ahora mismo hay bastante menos personas Conectadas Entonces no se puede notar tanto Pero bueno Que si va mejor Mejor para todos Y esto ¿Cómo puedo ponerlo? De modo que quede bien No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Ay Ahora mismo tengo un lío tremendo Porque no sé Cómo quiero ponerlo Y si lo pongo Por ejemplo No sé Esto es una idea Porque ahora mismo No sé Esto no lo había pensado Fíjate por dónde Y encima me faltan Más cristales No sé De momento lo voy a dejar así Me podéis dejar por los comentarios Si os gusta O de qué manera Puedo poner este cristal Porque no me convence Del todo Así que Y pretendo ponerlo Desde aquí Así Y hasta ahí Y juntarlo No sé Es la otra idea Y ahora nos vamos a coger La arcilla Para terminar Bueno para terminar No Para empezar a hacer La sala de los suscriptores Vamos a ver No sé cuánta necesito Y no sé Si se tinta De la misma manera A ver Sí vale Perfecto Uy pero este es un poco Un momento Puedo hacer una cosa Espérame 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 ¿Qué necesito? Blanco 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 Por favor ¿Dónde? Vale Aquí Por ejemplo Si hago esto ¿Vale? Y pongo Esto con esto Ah vale Verde clarito Es que creo que va a quedar Mucho mejor Con el verde clarito Ahora lo veremos Si es verdad Vamos a poner esta arcilla Aquí Eh sí Me gusta más el verde lima Por lo menos para esto Así que a ver si me siguen Todos para abajo Vamos a entrar Por la sala de suscriptores ¿Vale? Que por cierto Me podéis seguir dejando Por los comentarios Los nombres Con los que os gustaría Que se llamara El templo de los suscriptores El museo de los suscriptores La sala de suscriptores Como vosotros más os guste Pero la entrada aquí Creo que la he perdido Así que vamos a bajar por aquí Chicos Gente Aquí Vamos Todos para adentro Ostras Tenemos visita Ah No No, 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 no Que nadie baje Que nadie baje Que nadie baje No, no, no Ha bajado Vamos a rescatarlo Socorro 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 Vamos Tenemos que rescatarlo De alguna manera Por lo menos trayéndolo Alguna Ah vale, vale Se ha ido Se ha ido Se ha ido Perfecto Ostras La que salía aquí En un segundo Explota 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 Ahí Ah, pero no ha matado a nadie Pues vaya Ahí Me está volviendo Mirad Ahora por lo menos Los mobs No son en plan ¡Ay! Ha muerto alguien ahí No, 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 no Yo también voy a morir Yo también voy a morir Esperad un segundito, eh Me como una manzana Recupero un poquito de vida Y vuelvo a bajar Ostras ¿Quién ha perdido sus cosas? Y por aquí ¿Y por aquí quién está muriendo? ¿Por qué están muriendo? No sé por qué mueren Pero oye Que mueran, que mueran Se merecen morir Aquí, vale Uno menos Por haber matado a esta persona Te voy a rescatar Antes ha sido un poco tarde Pero ahora te voy a rescatar Y no vas a morir de nuevo ¿Vale? Y queda uno solo Que a este también Nos lo cargamos entre todos aquí Bueno, entre todos Entre yo Si no pasa nada Ya estamos Madre mía La que hemos liado Has sido tú quien ha muerto La que hemos liado Madre mía A ver Eh Pues eso Vamos a ponernos Después de todo esto Vamos a ponernos esto por aquí Y vamos a ver Voy a mirar una cosita No os vayáis de por aquí La sala de suscriptores Está por este lado ¿Vale? Entonces Quiero empezar a hacerla Por aquí Por esta esquina ¿Vale? Vamos a hacer Una cosa así Quizás esto cambie Ya digo Como siempre Me podéis dejar por los comentarios Vuestras ideas Porque yo siempre las leo Muchos Se sorprende De cuando leo los comentarios Y los respondo Y dicen Oh Cristal Es la primera vez que me responde Hombre si no cuesta nada responder Hay veces que sí Que cuando ponéis Salúdame O primer comentario Eso sí me da ya más coraje De responder Por así decirlo Porque no me estáis Diciendo nada Eh Digamos que Que ayude O cualquier cosa Pero bueno Que aún así Yo respondo de momento Hasta el día que no pueda Y que me vea con demasiados comentarios Pero entonces Pues no sé Haré otra cosa Y ahora La piedra de aquí Ah vale Pues aquí está Ay Qué ganas de estornudar Tengo ahora mismo De verdad No lo podéis imaginar Lo mal que lo estoy pasando En estos precisos instantes Así que Yo creo que Que por hoy ha sido demasiado La verdad es que Estoy bastante O sea A ver No estoy que me estoy muriendo Vale Pero de repente He salido estos días Y me he puesto fatal Y Y de la nariz Y de la garganta Me duele bastante Pero Bueno Aquí hay que cumplir ¿No? Como todos los días Hay que traer vídeo Para que a vosotros os guste Que por cierto Estoy viendo que os gustan muchísimo Los vídeos de Roblos Así que también me podéis ir dejando ideas De qué os gusta ver Qué mapitas y demás Que yo os lo traeré Encantada de la vida Y pues eso Ya como hoy no puedo más con mi vida Tengo ganas de estornudar todo el rato Y demás Creo que lo vamos a dejar por aquí El próximo día intentaré Que esté más avanzada Y a la sala de suscriptores Y eso Podéis ir dejándome por los comentarios De qué color os gusta Yo creo que verde puede quedar muy bonito Con cuarzo Con quizás pilares de cuarzo o algo Y me podéis ir dejando los nombres Que os gustaría Que se llamase y demás Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Dígame y déjame un comentario Adiós ¡Gracias!